Nepal es un país fascinante, con más de 30 millones de habitantes distribuidos en sus poco más de 147 mil kilómetros cuadrados. Este es el hogar de la montaña más alta del mundo y del nacimiento del budismo. Hoy te traemos 15 curiosidades sorprendentes sobre Nepal. Número 1. Los días de la semana. En Nepal, la semana laboral comienza el domingo, que es el primer día de la semana. El sábado es el único día de descanso oficial, conocido como Zabat, y se dedica principalmente a actividades familiares, sociales y religiosas. Número 2. Saludo tradicional. En Nepal, el saludo tradicional más común es Namasté, que se realiza juntando las palmas de las manos a la altura del pecho e inclinando ligeramente la cabeza. Este gesto significa me inclino ante lo divino en ti, y se usa tanto para saludar como para despedirse, reflejando el respeto mutuo entre las personas. Número 3. La importancia de los animales en la vida cotidiana. En Nepal, los animales tienen un lugar especial en la vida diaria. Las vacas, por ejemplo, son sagradas y no se matan para consumo. En muchas calles, es común ver vacas deambulando libremente, y los conductores deben tener cuidado para no molestarlas. Número 4. El festival de Tihar y los perros. Durante el festival de Tihar, que es una celebración hindú que dura 5 días, se dedica un día completo a honrar a los perros. En Kukur Tihar, los perros son adornados con guirnaldas de flores, se les pinta la frente con una marca de bendición, y se les ofrecen comidas especiales en agradecimiento por su lealtad y protección. Número 5. El respeto por los ancianos. En la cultura nepalesa, el respeto hacia los ancianos es fundamental. Los jóvenes suelen tocar los pies de sus mayores como un gesto de respeto y para recibir bendiciones. Esta tradición se mantiene viva en la mayoría de las familias nepalesas. Número 6. Casas de varios pisos y la chulo. En las zonas rurales de Nepal, muchas casas tradicionales son de varios pisos, construidos con piedra y barro. La cocina, conocida como chulo, generalmente se encuentra en el primer piso, y consiste en un fogón de barro donde se cocina con leña o estiércol de vaca. Número 7. Cuna del budismo. Nepal es el hogar del nacimiento del Buda. Lumbini, en el sur del país, es uno de los sitios más sagrados para los budistas y atrae peregrinos y turistas de todo el mundo. Es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO y cuenta con varios monasterios y monumentos religiosos. Número 8. Matrimonios arreglados y astrología. En Nepal, los matrimonios arreglados son comunes y la astrología juega un papel importante en la decisión de las fechas de boda. Se cree que la alineación de los planetas y las estrellas influye en la armonía y el éxito del matrimonio, por lo que se consulta a astrólogos para elegir el momento más auspicioso. Número 9. Los mercados al aire libre. Los mercados locales, conocidos como bazars, son el corazón de la vida cotidiana en Nepal. Aquí, la gente compra alimentos frescos, ropa y otros bienes esenciales. Regatear es una práctica común y estos mercados también son lugares clave para socializar y mantenerse al tanto de las noticias locales. Número 10. Vestimenta tradicional en la vida diaria. Aunque la ropa occidental es común, muchos nepalíes, especialmente en áreas rurales, continúan usando vestimenta tradicional. Las mujeres suelen llevar saris o kurta surwal, mientras que los hombres usan daura surwal. Esta ropa no solo es culturalmente significativa, sino también práctica para el clima y las actividades cotidianas. Número 11. Las GUTHI. Las GUTHI son organizaciones sociales tradicionales que juegan un papel importante en la vida cotidiana de las comunidades Newark. Estas organizaciones administran recursos comunales, organizan festivales y se encargan de la preservación de templos y otros monumentos, manteniendo vivas las tradiciones locales. Número 12. Los Baños en Nepal. En Nepal, los baños pueden variar mucho dependiendo de si te encuentras en una zona urbana o rural. En las ciudades, los baños modernos están bastante extendidos y suelen incluir inodoros occidentales y papel higiénico. Sin embargo, en áreas rurales y en muchos hogares tradicionales, los inodoros de estilo a la turca, es decir, en cuclillas, son muy comunes. En estos baños, es habitual que no se utilice papel higiénico. En su lugar, se emplea agua para la limpieza personal, usando una jarra de agua conocida como lota o una manguera. Este método es preferido por razones de higiene y sostenibilidad. Aunque el papel higiénico se encuentra fácilmente en las bandas de las ciudades, no es común en todos los hogares, especialmente fuera de las zonas urbanas. Número 13. La forma de comer. En Nepal, la forma de comer varía según la religión y el contexto. En las áreas rurales y entre las familias más tradicionales, es común comer con la mano derecha, especialmente cuando se trata de platos como el Darbat, que es un arroz con lentejas. Se utiliza la mano derecha para mezclar el arroz con el curry o las lentejas, y luego llevar la comida a la boca. Utilizan solo la mano derecha, ya que la mano izquierda se considera impura y se utiliza para la limpieza en el baño. Sin embargo, en las zonas urbanas y en contextos más formales, se pueden usar cubiertos como cucharas y tenedores. En los restaurantes, es común encontrar cubiertos, pero también se respeta a quienes prefieran comer con las manos. Número 14. La altura de Nepal. Nepal es un país de contrastes extremos en cuanto a altitud. Desde el punto más bajo en la región de Terai, a unos 60 metros sobre el nivel del mar, hasta el punto más alto en la cima del monte Everest, que se eleva a más de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Nepal abarca una de las gamas altitudinales más amplias del mundo. Esta diversidad altitudinal se concentra en un país relativamente pequeño, lo que hace que los cambios de altura sean drásticos en distancias cortas. El bache de Kathmandú, donde se encuentra la capital, está situado a una altitud de aproximadamente 1.400 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga un clima templado en comparación con las regiones más altas y más bajas del país. Número 15. Los Sherpas. Los Sherpas son un grupo étnico originario de la región montañosa del Himalaya. Son reconocidos mundialmente por su habilidad y resistencia en la alta montaña. Los Sherpas han sido guías esenciales y porteadores en expediciones al Everest y otras cumbres del Himalaya. Su experiencia en altitudes extremas, junto con su adaptabilidad natural a las condiciones de baja oxigenación, los ha convertido en aliados indispensables para los montañistas que buscan conquistar las cumbres más altas del mundo. Más allá de su papel en el montañismo, los Sherpas mantienen una rica cultura influenciada por el budismo tibetano, con fuertes lazos comunitarios y una vida profundamente conectada con la naturaleza y las montañas sagradas. Hasta aquí, las 15 curiosidades sobre Nepal. Cuéntanos en los comentarios cuál llamó más tu atención. ¿Te gustaría conocer este país? ¿O acaso ya lo conoces? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ninguna respuesta a las preguntas esenciales.